Guadalajara A ver de cara, fresca del río, son mis palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada Así es, me siento muy contento, muy orgulloso de lo que he logrado durante estos 10 años Que se pasan rápido, ya cuando menos piensa uno ya pasaron Pero estoy muy orgulloso de lo que he hecho Y pues bueno, todavía queda mucho camino por recorrer Pero estamos listos para lo que viene I feel proud because, you know, we're here in the 10th anniversary of Saúl Canelo Álvarez A fighter that we promoted right from the start We have a great fighter here who a lot of people tend to forget that he's just 25 years old He's just starting, he's just beginning So these next 10 years are going to be incredible We can't wait to be part of history in the making Vamos a pelear con Coto Que es un hombre fuerte, que es un hombre con experiencia Entonces tratamos de conseguir los sparring que más se asemejen a su estilo A sus condiciones, en fin Y todo ha salido muy bien Hasta el momento llevamos 134 rounds de sparring Y pensamos llegar a 180 Ya nos faltan solamente 7 sesiones Y creemos que todo va a salir muy, muy, muy bien YATURA CHIVA! near maybe up to par to where he's at manny pacquiao at 25 was nowhere even close mayweather was not even close to being where he's at now at 25 so i think he's ahead of the ballgame i think that he's ahead of the curve i think he can be bigger than all three of us at this age he's on the right track so you know me as a promoter my job my responsibility is to guide him give him the choices where is it's going to take him to to superstardom he has to do his job up in the ring obviously i think we make a great team and i think we're going to accomplish our goals very soon pues estamos contentos hemos trabajado fuerte durante 10 años pues los resultados se nos han dado gracias a dios y pues seguir por el mismo camino trabajando y aprendiendo no existe un límite y hasta la fecha no existe límite no sabemos hasta dónde va a llegar él yo creo que él es el único el único que puede fijarse límite pero no lo quiere hacer él quiere llegar a ser una súper estrella que cuando se habla de buceo se hable del canelo y lo que sí puedo decir es que va a ser una pelea muy intensa no sé si se vaya a acabar antes de la decisión pero creo que los que van a salir ganando es la gente lo que va a llegar antes de la enfermedad ¡Gracias!